Mamita Mamita Quisiera que me contaras Que paso, cual es la historia Porque no tengo papá Mamita Yo no quiero molestarte Pero es que tú no me has dicho Si también tengo papá ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Porque yo quisiera verlo Quiero saber la verdad Por favor no te me vayas Y perdóname mamita Yo quiero tener papá Mamita Otra vez te has puesto triste Déjame secar relleno Y comiénzame a contar ¿Cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? Quiero saber la verdad ¿Cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? Dime por favor mamá ¿Cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? ¿Está vivo o está muerto? ¿Está viviendo o está publicado? ¿E достиo de no tener一些